Hola soy FJ y yo les traigo al personaje de C-Tripleo de la colección de los bustos de Star Wars Bueno vamos a ver el fascículo de esta entrega número 6 de la gran colección de los bustos de Star Wars nos encontramos el mítico droide chatarrero soldado de espía como dice acá a C-Tripleo este mítico personaje droide de protocolo mítico en la saga Star Wars creado por Anakin Skywalker allá en el desierto de Tatooine y que tendría gran relevancia en grandes sucesos de lo que es la historia de Star Wars vamos a ver acá toda la historia del personaje con imágenes de las películas desde el episodio 1 hasta los más recientes vamos a ver cómo ha ido evolucionando el personaje esta es la entrega número 6 de las mínimos 25 están confirmadas acá en Argentina el gran C-Tripleo un personaje que uno lo conoce ya de entrada y sabe de qué película se está tratando y que se convirtió en un personaje mítico de la cultura pop estos bustos están hechos en resina metálica y se encuentran pintados a mano se encuentran con la caja para poder guardarlos y conservarlos mejor también vamos a ver a otros tipos de droide que siempre acompañan en las zonas de aventuras de personajes tantos villanos como enemigos como el mítico y leal compañero de C-Tripleo Arturito o BBA tenemos a ver la nota acá a Anthony Daniel el concejal género en la botella el hombre detrás de C-Tripleo y que le dio vida al personaje la verdad estos fascículos están bastante completos con muchas páginas y bastante información acá vemos algunas anécdotas de cómo el actor trabajaba en el desierto de C-Tripleo y cómo tenía que resistir ese calor la verdad un trabajo impresionante aunque después se vería recompensado por el gran papel que realizó acá pasó el gran fascículo de C-Tripleo un personaje mítico de Star Wars también vamos a ver que cuanto a cuanto el certificado de edición numerada con la clásica frase de C-Tripleo acá el número 1632 de este busto de C-Tripleo y ahora vamos a pasar a ver a este mítico personaje en nuestra base giratoria bueno ahora vamos a ver al personaje de C-Tripleo la entrega número 6 de la gran colección de los bustos de Star Wars vamos a ver que el personaje se encuentra realmente genial un personaje mítico de la saga de Star Wars desde las primeras películas en los 70 hasta la actualidad vamos a ver acá todos los detalles que cuenta este gran busto acá tenemos el rostro de C-Tripleo este droide de protocolo como la parte de atrás todo bien detallado me encantó acá la parte de todos los cables vemos acá todos los detalles de los rostros, los brazos están increíbles los detalles con este color dorado está muy fiel al personaje de las películas vemos acá las manos los cables que se conectan al personaje para que pueda funcionar la verdad está genial estos bustos se encuentran realizados en resina metálica y pintados a mano vemos en la parte de abajo con la base se cuenta el nombre de C-Tripleo y la licencia de Star Wars, Disney y Lucasfilm también cuenta con el certificado de edición numerada con las frases de dominio más de 6 millones de formas de comunicación del episodio 6, el retorno del Jedi y el número de edición numerada, la número 1632 el personaje me gustó mucho, está muy fiel con ese color dorado está realmente bárbaro C-Tripleo uno de los droides junto a Arturito de los más reconocidos de Star Wars y por supuesto a C-Tripleo yo se los recomiendo bueno este ha sido el personaje de C-Tripleo de la colección de los gustos de Star Wars espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y darle like si quieren nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!